Oración al Espíritu Santo, 7 de marzo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Espíritu Santo, con la alegría de ver un nuevo amanecer, recurro a ti para darte gracias por acompañarme un día más. Gracias por todas las bendiciones que colocas en él y por darme la oportunidad de compartirlo con las personas que más quiero. Me siento agradecido porque escuchaste mis peticiones que me permiten disfrutar el aire que respiro y confirmar tu presencia en este mundo. Con todas estas primeras maravillas alzo mi voz hacia ti en alabanza, que sea la mejor de todas porque lo mereces y te alabo con todo lo que tengo y soy. No hay nadie como tú, Santo Dios, sea por siempre bendito y alabado. Te agradezco Espíritu Santo de Dios por tu infinita bondad, porque me diste una familia muy buena. Te pido que hagas crecer la unión entre nosotros y que nos des la fuerza para seguir juntos en los problemas que se nos puedan presentar. Cuida nuestros trabajos y concedenos prosperidad para que podamos sustentar nuestro hogar. Regálanos tu amor en abundancia para que podamos sentir tu presencia en nuestras vidas. Espíritu Santo, bríndanos un día lleno de júbilo, de amor y de muchas bendiciones. Que no nos falte el alimento para nuestro cuerpo y llévanos con bien a todo destino, que nos dispongamos a ir. Pongo en ti todo lo que tengo que hacer para este día. Mis planes, mis estudios y mis trabajos. Todas mis actividades las pongo a tus pies porque todo se ve mejor cuando tu espíritu está cerca. Toma sentido en tu presencia y ahí me quiero quedar hasta el último suspiro de mi vida. En esta mañana pongo mi vida en tus manos, te entrego todos los problemas y las preocupaciones que tengo, confiando en que me aliviarás de las cargas y que me ayudarás a salir victorioso de las pruebas que se me presenten hoy. Dame la fuerza para seguir adelante y no desfallecer. Graba tu imagen viva en este corazón que clama a ti con mucha necesidad. Cierra mis oídos y mis ojos de toda maldad, de toda calumnia y mentira. Que mis labios se cierren antes de decir alguna palabra hiriente o egoísta a algún hermano. En esta mañana, Espíritu Santo, te pido por la enfermedad que estoy atravesando por los dolores que experimento en mi cuerpo y por las heridas que tengo en mi alma. Quiero que tú seas quien coloque tu mano sanadora sobre mí y seas el médico que necesito para aliviar mis males. Dame el optimismo y la bondad que identifican tu santo espíritu. Lléname de comprensión y de paz para hacer el sol de las almas sin descanso, para llevarlos a ti y no dejar que se vayan nunca más. También deseo pedirte por las personas que hoy tienen que afrontar situaciones difíciles y complicadas. Por aquellas personas que tienen enfermedades fuertes, problemas familiares o laborales, para que tú seas quien puedas darle la calma para soportar esta inquietud que se les presenta. Te pido con amor, Espíritu Santo de Dios, que todo este día pueda tu espíritu acompañarme. Amén.